Otro que les voy a contar, porque una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre que entró a su establecimiento a cometer un atraco. La golpiza quedó grabada en un video de cámara de seguridad. Este caso lo conoció más de cerca Julián Ríos. ¿Qué dicen las autoridades sobre lo que ocurrió, Julián? Hola Andrés, sí ocurrió aquí en la localidad de Suba la semana pasada y fue una brutal golpiza que recibió una comerciante, una mujer que estaba trabajando en esta papelería, el desconocido ladrón ingresa aquí, ella estaba haciendo su balance de esa jornada laboral, abre la puerta el delincuente y ella se encontraba sola en esta papelería. El sujeto lanza la puerta a la sierra y queda solo con la víctima, aquí empieza a tirarla al piso y empieza a agredirla. Nos encontramos aquí con la propietaria de esta papelería. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche y cómo se encuentra la señora? Bueno, la señora está en recuperación. Esa noche él irrumpió en el negocio, la lanza contra el piso y directamente la apuñala, le proporcionó una apuñalada, le partió un hueso de la mano, varios puños, la intenta ahorcar, la amarra, cierra la puerta, entonces al final la dejó encerrada, incluso ella tiene que librarse para poder pedir auxilio. ¿Cuánto tiempo duró este delincuente aquí adentro? Por la golpiza que le proporcionó, se demoró casi 10 minutos. ¿Nadie se dio cuenta? No, algunas personas escucharon los gritos porque ella intentaba desesperadamente defenderse, escucharon los gritos, pero como la encerró, nadie la pudo auxiliar. Ella me envía un audio porque ella realmente nos estaba haciendo un turno, me envía un audio, yo llego a los 5 minutos porque vivo cerca, y ya había mucha gente afuera que alerta a unos policías que iban pasando el moto y son los policías que vinieron. Sí, ahí vemos, incluso estamos viendo aquí directamente cuando ella logra zafarse de este delincuente, trata de defenderse, ya está herida ella, pero el sujeto se devuelve, la coge de nuevo y vuelve y la amarra, la amordaza, ¿traía cintas o cómo? Traía cinta, en su mochila traía una cinta de color verde, donde la amordaza, le amordaza la boca, le amarra las manos, las piernas, el torso. Sí, y la policía y la fiscalía, ¿qué dijeron? El lunes, el día lunes fuimos a poner el denuncio, estuvimos casi el día entero en la Sijín, fuimos a medicina legal, hasta el momento no nos han dicho nada, ya llevamos los videos y pues realmente esta persona es un peligro para la sociedad, queremos que se haga justicia, acá es un corresponsal bancario, la entidad bancaria no tiene ningún seguro. ¿Tiene que pagar todo ese dinero? Tenemos que pagar todo el dinero y si no, nos genera reporte en centrales de riesgo. ¿Qué se sabe de este tipo? ¿Quién es? ¿Cómo es físicamente? Físicamente mide aproximadamente un metro con ochenta, por el acento es una persona extranjera, es una persona de tez morena, con los ojos altones y nariz larga. ¿30 días de incapacidad le dieron a la señora? 30 días de incapacidad, pues además las secuelas de su mano, porque pues está rota, ya es una persona que nos hace unos turnos, no tiene un ingreso porque es independiente. Increíble, es la posición lo que han dicho aquí los propietarios de esta pobrería, la localidad de Suba, han pedido, pues por favor ayuda a la policía, han pedido ayuda al CTI de la fiscalía para que puedan por favor investigar este caso, identificar a este responsable y llevarlo tras las rejas. Desde el suroccidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.